Hola que tal amigos de youtube en esta ocasión vamos a ver lo que es la aplicación kingdom hearts x on chain para android y para iphone completamente gratis vamos a acelerar un poco el inicio hasta llegar al gameplay que es lo que más nos interesa ver si te gusta kingdom hearts te va a encantar esta aplicación ya que mantiene la jugabilidad los efectos los sonidos todo solo que adaptado para móvil una vez que iniciemos y que se descargue el juego podemos elegir entre 5 equipos primero ponemos nuestro nombre del avatar podemos customizarlo poner el estilo de cabello, ropa, accesorio, color de piel y aquí está donde elegimos nuestro equipo ya sea la cobra, el leopardo, el unicornio, el oso o el zorro yo elegí al zorro una vez aquí podemos ver lo que es el gameplay el gameplay consiste en hacer click o tocar la pantalla de nuestro celular para atacar si queremos atacar un enemigo en específico tenemos que tocar a ese enemigo cada vez que atacamos se va a activar una medalla a medida que nos movemos podemos recoger esos brillitos que están regados por el campo son distintos loots que funcionan para mejorar nuestros keyblades al igual que los otros kingdom hearts en la parte superior podemos ver lo que es la barra de vida que es el hp la barra verde y la barra de especial o la barra naranja las esferas verdes que recogemos serían para la vida y las naranjas para llenar el especial las cajetas de color naranja contienen esferas del mismo color para llenar la barra de especiales una vez tenemos suficiente barra de especiales llena podemos ejecutar los ataques especiales de las medallas para ello dejemos presionado dicha medalla y lo jalamos hacia arriba una vez conseguimos suficiente looks podremos subir de nivel cada quest contiene tres objetivos que si los completamos conseguiremos mejores premios al final para pasar otra misión debemos estar pendientes de la barra amarilla la barra ap cada misión consume más o menos ap una vez se consume toda la barra hay que esperar que se vuelva a llenar al igual que otras aplicaciones en la parte superior podemos ver nuestro nivel lo que falta para el siguiente nivel en looks la barra amarilla la cantidad de jewels que sirve para comprar nuevas medallas otras características que ofrece esta aplicación misiones especiales, los coliseos, misiones de premios diarios, as parties o fiestas un montón de cosas que les va a encantar debajo en la descripción podrán conseguir los enlaces para descargar esta aplicación bueno eso sería todo por ahora recuerden siempre jugar con precaución tener siempre el control y si les gustó el vídeo denle pulgares arriba nos vemos nos vemos en el próximo video